Nos encontramos en el gran hotel Benavís, en este sitio tan fantástico que es un paraíso y vamos a hablar con la responsable también de la comercial, de la parte comercial del hotel que es una parte muy importante porque es la que mueve un poco todo, incluso los eventos también y la prensa, que ella siempre la que se acuerda de llamar, retenernos al día de todas las cosas bonitas que hace y no solamente aquí, también algunas veces participan de cosas afuera, pero ahora vamos a centrar en lo que es la Navidad porque se aproxima, ya estamos viendo el decorado en muchos de los establecimientos, también dentro del municipio pues es la hora de prepararlo todo y también de reservar porque ya sabemos que la comunidad de empresa para reunir a todos los compañeros es algo que nos queda ya se recuerdo todo el año, por eso una de las opciones que queremos destacar es aquí en el gran hotel Benavís, en el cual también si os queréis quedar, tenéis la opción mejor Dunia que la responsable nos lo va a contar y nos lo va a definir a ver en qué consiste estos paquetes ya cara navideña Buenos días, hola, buenos días, bienvenidos otra vez aquí al hotel que es vuestra casa y nada, gracias por el esfuerzo de venir hoy que está el día lluvioso y tal pues nosotros para Navidad, como todos los años, hemos preparado algunas cositas para fin de año, para Nochebuena y también para cenas de empresa y para los más pequeños también tenemos preparado un paquete de merienda navideña con Papa Noel para fin de año, lo solemos celebrar en nuestro emblemático salón Los Molinos que tiene capacidad para 330 personas, es un salón muy grande, muy bonito, con muy buenas vistas y ahí es donde hacemos nuestra cena de gala de Nochevieja tenemos DJ preparado, fuente de chocolate, con sus diferentes manjares también tenemos un paquete preparado en el que incluye además de la cena de gala, el alojamiento y circuito para el spa que a la gente le encanta porque así es como empieza a ser el año ya relajado y preparado para lo que venga no sé, para los que no conozcan el circuito de spa, es un circuito que tiene una piscina con chorro contracorriente tres jacuzzis, sauna, baño de vapor y luego aparte hacemos precios especiales para los que quieran coger algún tratamiento después tenemos para la Nochebuena preparado un menú especial y para las empresas tenemos paquetes especiales también que incluyen alojamiento, spa y tratamientos especiales con descuento y bueno pues ya según el número de personas y lo que soliciten pues nos podemos adaptar y hacerlo lo mejor posible para que disfruten de las navidades Claro que sí, bueno la verdad que fíjate que muchas personas vienen ahora solamente a Marbella o sea como sale este programa sale a internet que se ve en el mundo entero pues para los que no sepan dónde quedarse tenemos que describir este entorno que es un paraíso me había más lleno de oxígeno, de plantas, que estar aquí ya solamente es que te sientes bien o sea venir aquí a tomar un café para los que vivimos aquí que lo tenemos cerca es que es una maravilla entonces tenemos que recordar que este entorno si alguien quiere visitar Benavís sería ideal yo creo que no se lo va a olvidar la vida es el mejor entorno para empezar con energía para el año que viene y disfrutar de las navidades como Dios manda, relajados, con buena comida, con buenas fiestas está muy bien ¿Tienes ya el menú de navidad o de empresa o se hace según el cliente quiera y según el presupuesto que tenga? ¿Lo elaboráis personalmente? ¿Es un menú elaborado por ejemplo para las empresas no? De que digamos, contamos con este dinero y estas son las opciones y esto es lo que queremos Bueno para las empresas tenemos elaborado ya un paquete con diferentes menús para que elijan según lo que quieran y tal las preferencias con diferentes precios y ya luego si lo que buscan es otra cosa pues nos podemos adaptar y pues somos flexibles para lo que quieran Me gustaría conocer uno de ellos, a ver qué te acuerdes tú, a ver por ejemplo uno de los que quede intermedio bueno el que quiera, definime uno de ellos para ver un poquito que nos dé intriga la llave y comiendo y reservando Bueno no me acuerdo exactamente de los platos pero viene en internet también en la página web que es www.granhotelbenavis.com y hay desde los 30 euros de precio hasta los 50 euros y bueno pues eso que si buscan otra cosa nos podemos adaptar Sí, sí, somos flexibles No hemos puesto muy piquismiqui a la hora de... sí porque hay muchas opciones y es verdad que hoy día también con el tema de los celiacos de no sé qué, es muy complicado Hemos intentado eso, que haya variedades para todos los gustos, pues es comida mediterránea, pescado, carne, verduras y eso para que haya un poquito de todo Luego también para el día 18 de diciembre hemos preparado una merienda con Papá Noel para los más pequeños ¿En qué consiste esta merienda? ¿Para qué persona está...? Bueno, es para todos los públicos, pueden venir los niños con los padres y tal, hacemos una merienda a las 5 de la tarde luego viene un personal de animación y a continuación pues vendrá Papá Noel y entrega unos detalles a los niños y los recibe, se hace fotos con ellos y tal, se lo pasa muy bien Si me pongo dos coletas ¿puedo venir como niña? Claro que sí Tiene que ser precioso para los niños, bueno, fíjate que no hay tampoco tantas opciones para los niños y mira, es muy divertido, ¿verdad? los padres y tú que también como madre sabe lo que es que un niño se le divierta que nosotros los padres nos pasamos mejor viendo disfrutar a los niños que nosotros mismos y eso es una realidad Es fantástico, además que es que se nos llena el salón de niños y es maravilloso verlos, cómo disfrutan y eso, se lo pasan muy bien Me imagino que ahora siempre todos los años cuando hablamos, Dunia, la verdad es que tenéis este hotel también tiene una característica que es que alojáis a todos los futbolistas que vienen de Alemania mucha gente que viene al Golfo en sus países, como hace frío, pues es un sitio perfecto para venir también a jugar todo el año O sea, ahora tenéis también, tenéis una ocupación alta, ¿no? Sí, bueno, hace poco, lo habréis visto por el Facebook, que estaba alojada la selección absoluta de rugby española y bueno, ha sido una experiencia verlos ahí en el campo, cómo se entrenan y tal y sí, es la temporada de alojar equipos de fútbol que vienen de diferentes países porque dentro de lo que cabe, el clima nuestro es muchísimo mejor que el de ellos aunque ahora está el tiempo lluvioso, pero hay muchos días de sol aquí y tienen el campo de fútbol al lado del hotel, o sea, que estupendo para ellos La verdad es que sí, que dentro de lo que es el entorno, dais muchos servicios y que bueno, pues recomendarlo yo, por ejemplo, lo del spa, que tenéis un spa precioso Vamos, ya nada más que por eso, ya merece la pena todo, ¿no? Y vamos a un teléfono de contacto, no sé si de recesión, para más información porque algunas veces se nos queda algo atrás que alguien quisiera preguntar Entonces, vamos, si te parece dar, aparte de vuestra página, un teléfono para más información y que pregunte cada uno lo que es Sí, bueno, pueden informarse por teléfono, llamando al 951-054-290 o también por correo electrónico a info.granhotelbenajavis.com Bueno, también es un referente este hotel para las bodas que ya hemos visto cómo es la puesta en escena de una boda aquí en el hotel y bueno, igual se casan más novias en primavera pero yo creo que da igual, ¿no? Para casarse cualquier época es buena, ¿no? Porque también es bonita hora Sí, es muy romántico también casarse en invierno además que tiene la ventaja de que les hacemos descuentos especiales también, tanto para alojarse en habitaciones como para la misma boda también y bueno, sí, cualquier época del año es perfecta para una bodega Ya conocéis el salón que tenemos que es maravilloso para casarse muy romántico, además que hacemos ceremonias también tenemos un acuerdo con el ayuntamiento para ceremonias en el parque Torre Leonera de Benajavis que es muy bonito y aquí tenemos una terraza también con muy buenas vistas, jardines o sea, que estupendo Pues enhorabuena, Dunia ya nos hablaremos un poquito más adelante también de San Valentín para los que tengan ya reservado ya la Navidad en otros lugares, en otras provincias o países pues para que tengáis loación también para San Valentín que así que hacéis cosa muy bonita que lo sé porque os sigo y ya pues lo hablaremos un poquito más adelante ahora mismo vamos a pensar en las Navidades en esos menús tan interesantes en disfrutar y relajarnos en el spa que es muy necesario con la vida tan estresada que llevamos y disfrutar de este paisaje tan bonito Dunia, enhorabuena porque diriges comercialmente este apartado que es complicado pero también te da la opción de conocer a muchas personas y que eso tiene que ser muy gratificante Muchas gracias Bueno, tenemos un equipo magnífico aquí en el hotel tanto en restauración como en recepción y en comercial y la verdad que entre todos trabajamos para que esto salga adelante y bueno, tenga éxito y espero que venga mucha gente y nada Gracias Dunia Bueno, si no te veo que te veré Feliz Navidad a todo el equipo de este gran hotel Benavís Felicidades a todo porque soy unos grandes profesionales desde la persona que está en recesión como los profesionales del spa de dirección a todo de verdad Felicidades por esta fecha que se avecina Muchas gracias Feliz Navidad